Yo digo que no me importa lo que estés haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto que ha sido de ti Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí Y ya intentamos olvidarnos pero no resulta Sé que tú te estás haciendo la misma pregunta Porque terminamos y aún nos faltaban mil besos por darnos Estoy tan seguro que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo Porque terminamos de veras no entiendo a qué estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos Porque terminamos si tú sabes bien que nos necesitamos Y ya intentamos olvidarnos pero no resulta Sé que tú te estás haciendo la misma pregunta Porque terminamos si aún nos faltaban mil besos por darnos Estoy tan seguro que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo Porque terminamos de veras no entiendo a qué estamos jugando Si puedo jurar si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos Porque terminamos si tú sabes bien que nos necesitamos No te hagas la pena Amor Más 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 Gracias por ver el video